De niño quedó huérfano, pero se hizo rico vendiendo tenis. Esta es posiblemente una de las historias más tristes y emotivas en presentarte. Si te gusta el deporte, o simplemente estar a la moda, seguramente escuchaste hablar o has tenido unos tenis fila. Es una de las empresas de calzado deportivo más importantes del mundo, con millones de ventas todos los años, incluso muchos atletas y famosos usan sus modelos. Sin embargo, no siempre fue así. Esta compañía estuvo hace unos años al borde de la quiebra, hubiera desaparecido. Pero, ¿sabías que de no ser por un niño coreano, esta gran empresa no existiría? Veamos como este pequeño la recuperó de la ruina. Un inicio trágico. Al nacer este niño, perdió a su madre, y unos años después, a su padre. Quiso ser doctor, y tres veces lo rechazaron en la escuela de medicina. No dejó de intentar, y por un golpe de suerte, un día supo que existían los tenis fila. 9 de septiembre de 1945. Comunidad de Waseong, Corea del Sur. En una precaria vivienda, nació un bebé varón. Su madre, por desgracia, pierde la vida. Se dice que tuvo la dicha de escucharlo llorar. Todavía no tenía ni siquiera nombre. Su padre después lo nombraría, John John So. Sin embargo, en el mundo empresarial, le conocerían como Jenny John. Le conocerían por ser el hombre que sacó a los tenis fila de la ruina. Pero eso fue mucho después. En esa época, John John So apenas iniciaba su vida. Apenas está por comprender que la vida es difícil. Ese mismo 9 de septiembre, después su madre murió, casi al instante, por una fiebre tifoidea que la dejó muy debilitada. Su familia no tuvo dinero para conseguir la vacuna. En Waseong, es casi imposible conseguirla. Entonces, John So respira pobreza. Su primera casa es tan precaria, que apenas tiene lo suficiente para subsistir. Su padre trabaja en los campos de arroz, pero eso no da para mucho. Años más tarde, cuando el joven John apenas cursa los estudios secundarios, su papá fallece de cáncer. No tiene nada. Está huérfano y pobre. Sabe que la única forma de salir del hoyo es estudiando. Decide hacerlo. Logra conseguir una beca para continuar en la escuela. Quiere estudiar medicina para ayudar a las personas. Pasan los años e intenta ingresar a la escuela de medicina tres veces. Las tres falla. Entonces estudia ciencias políticas y diplomacia en la Universidad Hancock, de estudios extranjeros. Se gradúa en 1974. Para ese entonces, era ya un viejo graduado de 30 años. Sin experiencia laboral y sin trabajo. Deambula entre empresas de calzado y ventas con bajos sueldos. Hasta que llega a conseguir un empleo en J.C. Penney. Es una compañía que exporta productos a Estados Unidos. Haber ingresado a esta empresa fue clave, pues tuvo mucho éxito como empleado donde fue ascendido. Y en un viaje, conoce a Jan Cerbero Fila, propietario de la marca Fila. Esto fue un hito en la vida de John. Pues no era la primera vez que se rodeaba de grandes personajes. Ya había tenido negocios con el personal de Samsung. Intentando llevar un horno microondas a Japón para que el personal de Samsung lo desarmara y los comenzaran a fabricar ahí. El joven John era un entusiasta de los negocios. Para aquel entonces, John ya era gerente y además conocido por ser muy ahorrativo y hacer algunas inversiones. Ya contaba con un buen capital en su cuenta de banco. Al conocer a un miembro de la familia Fila, lo convence de entregarle unos pares de tenis y los lleva a Corea, deslumbrantes como la nieve de los apedinos italianos. Lo único que se le ocurre es que tiene que vender en Corea esos zapatos deportivos que Jan Cerbero y su hermano Ettore ya fabrican en Biela, Piamonte, Italia. Fila era ya una empresa familiar. Con más de 60 años atrás, en 1911, la familia Fila decide montar un taller de ropa artesanal en Biela, Italia. Esta región ya era famosa por la producción de lana. La familia pensó que era una buena idea confeccionar ropa interior y de lana. Ahí la temperatura llega a bajo cero en invierno. Pero es pronto para pensar en una empresa. Es 1911. A Italia le esperan dos guerras mundiales y una dictadura. Los Fila solo quieren hacer prendas para el mercado local. Se conforman con un taller familiar de textiles, con sobrevivir en una región que siempre vivió de la lana. Poco después llega la electricidad. Los Fila avanzan en la revolución industrial. En 1923, inauguran una fábrica textil, Magnifico Bielese. La empresa crece como ni Jan Cerbero ni Ettore esperaba. En 1967, la renombran como Magnifico Bielese Fratelli Spa. Para 1972, le ponen Fila Sport. La marca empieza a ser conocida fuera de Biela. Pero falta algo para verdaderamente salir de las fronteras de Italia. Ese algo llega en el 68. Ese año, el empresario y deportista Erinko Frachey asume la gerencia general. Transforma a Fila. No solo en una marca deportiva mundial. También inicia su camino hacia la producción de zapatos tenis. La marca se hacía vieja. Pero podía crecer convirtiéndose en gigante si abrazaba al deporte. Frachey usó las mismas máquinas con las que antes fabricaban ropa interior. Para producir camisetas de algodón para los deportistas, de la fabricación de ropa, Fila, llega al diseño de tenis. En cuatro años, lo que era un taller familiar de telas, se transformó en una compañía de 250 empleados. Lo que antes daba para vivir, ahora facturaba más de mil millones de libras al año. En 1973, llega Sergio Privitera, el creador del famoso logo de la F. Esa misma letra que a partir de 1975, aparece en las camisetas del tenista sueco, Björk Borg. El mundo no lo conoce, pero un año después, gana Wibledon y repite el título cuatro veces más. Los Fila estaban listos para entrar a grandes ligas. Por eso, no les parece mal ese encuentro con un entusiasta coreano. Jon Jon So es su nombre. 1.5 millones de dólares es poco. Eran épocas doradas para Fila y su ropa blanca brillaba en el tenis. Comienza a incorporar otros colores. Era más ligera y facilitaba el movimiento. Otros atletas siguieron el ejemplo del sueco. El alpinista italiano, Reynolt Menzer. El esquiador Ing-Demarck Stemann. Los tenistas, Bori Becker, Mónica Celes y Jennifer Capriati. Más recientemente, la marca era un fenómeno internacional. Fila con ayuda de Jon crecía, pero Corea del Sur estaba en los planes de expansión. Los Fila querían una filial en Asia. El problema es que pedían que Jon aportara el 45% de la inversión, pero sus finanzas solo alcanzaban para una aportación de menos del 10%. Tras duras reuniones, días y semanas, meses de incertidumbre y casi súplicas, hubo acuerdo. En 1991, los Fila instalaron un filial en Corea. Es increíble la capacidad de Gene Jong para convencer a una empresa millonaria de que él dirigiera su empresa. Él era un director de negocios, ya no estaba sin trabajo y al poco tiempo, sumando las ganancias de acciones y su sueldo, ya ganaba 1.5 millones de dólares al año. Sin embargo, para el joven que fracasó tres veces en su intento de estudiar medicina, era poco. Soñaba con ser el dueño de la compañía. Poco después, el sueño casi se vuelve pesadilla. El empresario Cesare Romiti adquirió la mayoría de las acciones de la empresa. Fila iba a competir en Estados Unidos con monstruos como Nike, Adidas y Reebok. Pero se metió en inversiones fallidas, promesas y compromisos de patrocinio con atletas, las cuales no podía cumplir. Fue un rotundo fracaso. Solo dos años después, las ventas se desplomaron. Las inversiones hechas ahogaron los ingresos. Fila estaba en serios problemas. Pero sería la experiencia del coreano John, quien la rescataría de la ruina. ¿Qué fue lo que hizo John? La clave fue volver a los retro los productos de los noventas. Calzado deportivo y ropa de esa época, tuvo una gran aceptación por la gente en Asia. Las ventas se recuperaron, pero John además consiguió más inversionistas. Y con ese capital, sacó a fila en bolsa de valores, donde obtuvieron más dinero de los inversionistas. Con este flujo capital, finalmente rescató a fila. Fila Corea sobrevivió. Había sido adquirida por Jane Young y declarada empresa nacional poco antes. El éxito vintage. A los 45 años, el ya no tan joven Jane Young, seguía pensando en los fila. En esa región de Italia, en ese pequeño taller, en esa modista fábrica, en que hacían prendas para el frío. Pensaba en los años de gloria. En por qué no podían regresar. Y los regresó. Aprovechó la nostalgia del pasado, la llamada moda vintage. Recuperó diseños de los años noventas, que tanto éxito tuvieron. Y cambió al público objetivo de su empresa. Sus potenciales clientes ya no eran las personas mayores que crecieron con fila. El grueso de su mercado ya no serían hombres y mujeres de 30 o 40 años, sino los más jóvenes. Esos para los que fila podría ser algo nuevo y a la vez antiguo, algo vintage. Y si a eso le sumaba precios bajos o relativamente bajos, podría funcionar. En 2003, por 351 millones de dólares, fila global fue adquirida por Sport Brands International. La transacción no duró mucho. Jane Young regresó a la escena mundial. Era 2007. Tenía 45 años. Con una nueva crisis en Ciernes, hizo una compra apalancada en fila global y sus filiales. Hoy, con su familia, tiene el 20% de todas las acciones. Relanzamiento de fila. Para 2003, Jane Young estaba listo. Incluso dejó de lado el nombre John John So para ingresar al mundo empresarial como Jane Young. Lo primero que hizo fue replantear todo el modelo de negocio, a partir de las cosas que funcionaban en la filial Corea. Pero eso no bastaba. Requería decisiones drásticas. Dar un golpe en la mesa. Que el golpe se oyera lejos. Muy lejos. En Estados Unidos. Ahí cerró 19 tiendas, que estaban en números rojos. Y cesó a más de la mitad de los trabajadores de la empresa en Norteamérica. Es el único punto de venta que dejó abierto. Ofreció descuentos de 90%. Esta estrategia fue regla. Empezaron a bajar los precios de los productos fila en todas partes. Pero Jane tenía en mente más. Iba a regresar a los orígenes. Y regresaron los famosos que usaban ropa o tenis fila. Algunos de ellos. La modelo Kendall Jenner. La cantante Rihanna. O la tenista Kim Klee Hesters. Mientras formaba estas alianzas. Jane Young. Seguía con los negocios macro. En 2011. Fila. Adquirió la empresa de fabricación de productos de Golf Asnushet. Y su marca. Dietlest Asnushet. Ingresó a la bolsa de Nueva York. En 2016. Y dos años después. Fila Corea. Registró ingresos por 2.600 millones de dólares. Más de 60% de este capital. Se originó en Asnushet. Funcionó. Sí que lo hizo. Tanto que en 2018. Fila organizó su primera semana de la moda en Milán. Fue el emblema de su renacimiento. Hoy. La marca está en más de 70 países. Ha entrado en mercados tan importantes como el chino. Jenner. Es uno de los hombres más ricos. Produce no solo ropa y zapato deportivo. También ha incursionado en la moda y los accesorios. De hecho. En 2021. La empresa cerró con ventas por 595 millones de euros. Un crecimiento de 21%. Y todo ello. En medio de una crisis por la pandemia del COVID-19. Si en este momento vieras a Jenner Young. Quizá lo sorprenderías en un sillón. Mira. Está sentado. Tiene los ojos cerrados. Cree que la vida es dura. Que hay que trabajar duro. Piensa que antes de que las cosas estén bien. Tienen que estar mal. Tiene frío. Hambre. Está en una casa de madera. Apenas tiene las cosas para que una persona pueda malvivir. Un hombre llora. La mujer a su lado no se mueve. Está muerda. Pero ni él. Ni su padre. Saben que es el futuro. Tampoco saben que más allá de los campos de arroz. Hay un lugar. Que se llama Biela. Ahí. Yanser Vero y su novia. Se agarran de la mano. Se enamoran. No saben que van a tener a dos hijos. A uno le pondrán. Yanser Vero. Al otro. Etore. Con el tiempo. Echarán a andar un taller. Una fábrica de textiles. Le pondrán. Magnifico Bielese. No. Mejor. Magnifico Bielese Fratelli Spa. O que tal. Fila Sports. Jenny John. Parece que está dormido. Pero no. Ha cumplido su sueño. Es el hombre que recuperó a fila de las ruinas. Esperamos que esta historia haya sido de tu agrado. Si fue así. Ayúdanos a compartir este video a un amigo. Y deja un comentario. Gracias por suscribirte. Y activar las notificaciones. Nos vemos. En la próxima historia. Bueno comunidad emprendedora de Farwell Investor. Gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios. Los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.